Ellos dicen, Dios mío, vio como grillas Tu mano la pondré encima de la mía Y tú sabes, me congelé con tu pasar Quiero verte bailar solo una vez más Te veo, veo, veo siempre al pasar Y a mí me encanta cómo bailas Tú me haces, me haces, me haces querer llorar Y ahora quiero que bailes una vez más Dicen, báilame, báilame, báilame Nunca antes he visto a alguien moverse como tú lo haces Dicen, muévete, muévete, muévete Cuando acabe haré que empieces otra vez Ellos dicen, Dios mío, te vi caminar Mírame a los ojos, mi mano toma Como un mono he bailado toda mi vida Tú me pides que baile una vez más Uh, te veo, veo, veo siempre al pasar Y a mí me encanta cómo bailas Tú, tú me haces, me haces, me haces querer llorar Y ahora quiero que bailes una vez más Dicen, báilame, 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 báilame Nunca antes he visto a alguien moverse como tú lo haces Dicen, muévete, muévete, muévete Cuando acabe haré que empieces otra vez Dicen, báilame, báilame, báilame Nunca antes he visto a alguien moverse como tú lo haces Dicen, muévete, muévete, muévete Cuando acabe haré que empieces otra vez Báilame, báilame, báilame No cantes, he visto aquí moverse como tú lo haces Dicen, muévete, 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 yeah Cuando acabe haré que empieces otra vez Dicen, báilame, 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 wow, 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 wow No cantes, he visto aquí moverse como tú lo haces Dicen, muévete, 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 yeah Cuando acabe haré que empieces otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez